Hay que preparar un cevichito, hay que ir al mercado a comprar los ingredientes frescos. El gran mercado de Surquillo, ojo, el que está ahí en la Vía Expresa, es un lindo mercado. ¿Y qué pasa, Adolfo? ¿Qué ha ocurrido hoy? Vemos a los vendedores, pero también me imagino los caseros que llegan para hacer el gran mercado. ¿Y qué ocurrió? Buenos días, Adolfo. Buenos días, compañeros. Un mercado más cerrado en el distrito de Surquillo. Narciso en la colina con la Vía Expresa. Sí, el mercado que aparece en todas las series, en todos los documentales, el más turístico, donde paran los buses de turistas, donde vienen a grabar sus documentales, donde prueban la fruta. El mercado número uno de Surquillo, hoy a las dos de la mañana, fue tomado por personal de la municipalidad y está cerrado. Está cerrado. Nos cuentan los comerciantes que se dieron cuenta por sus cámaras. Ustedes saben que ahora uno pone cámaras de seguridad y puede vigilarlas y puede monitorearlas por un smartphone. Bueno, ellos se dieron cuenta que a las dos de la mañana había personal del municipio adentro que ingresaron entre gallos y medianoche. Y ahora el mercado, no quiero utilizar la palabra clausurado, Pedro, Fátima, porque no hay ninguna comunicación, no hay ningún comunicado, no hay ningún papel municipal que diga clausurado. Como nos dice, parece que se ha interrumpido, se ha puesto una pausa a las actividades comerciales de los comerciantes de este mercado, que a diferencia de los otros mercados de este distrito surquillano, como el número dos, como el González Prada, que son mercados privados, el mercado número uno de Surquillo pertenece o es administrado por el municipio surquillano. Bueno, aparte del contingente policial, aparte del personal de seguridad del municipio de Surquillo, están los comerciantes que dicen, nuestra mercadería está adentro. No nos han dado una explicación, ¿por qué está cerrado el mercado? ¿Por qué se metieron en la madrugada? ¿Por qué? Señores, muy buenos días, estamos en vivo. ¿Qué ha pasado hoy en el mercado número uno de Surquillo? ¿Ustedes hace cuántos años venden acá y qué ha pasado? Bueno, hace 30 años nosotros trabajamos acá en el mercado, mucho más tiempo. Han venido a las 2 de la mañana y el administrador le ha hecho abrir al vigilante la puerta y han entrado los de Serenazo. ¿2 de la mañana? 2 de la mañana. ¿3 gallos y medianoche? Sí, nosotros no sabíamos. ¿Se enteran ustedes? Por las cámaras, nos enteramos por las cámaras y vemos personas dentro del mercado andando y nos preocupamos y el que menos se ha venido pensando que nos estaban asaltando. La señora y su esposa, Fátima Pedro, venden pollo, venden carne, la señora vende carne, los señores venden abarrotes, los conozco, yo vivo acá cerca. Ah, claro, claro. Y están sumamente sorprendidos, al igual que yo. Son mis caseros, tengo que decir las cosas como son. La verdad, la verdad, somos sus caseros. Ustedes son propietarios de este mercado de Surquillo, hay que enfocar bien el tema. Esto perteneció una vez a este predio a Miraflores, ¿verdad? Pertenece en la actualidad a Miraflores, lo administra el terreno. Lo administra la municipalidad de Surquillo desde el año 2007 que el Tribunal Constitucional dio esa sentencia. Tú administras, tú eres dueño, pero tú, administrador, no vendes, no remodelas, no cobras. Bueno, no, en fin, pregúntale al tribunal que es el que mejor sabe. ¿Tienen que pagar mensualmente siendo este un mercado municipal? Nosotros no pagamos mensualmente una merced conductiva porque el tribunal lo dijo así. En ese entonces, el alcalde Sierra, que era el que propició esta demanda al tribunal, él hubiera cobrado pues inmediatamente, pero el tribunal ¿qué hizo? Los amarró a los dos. Lo que ha pasado hoy es una clausura, es una suspensión de actividad. Lo que ha pasado hoy es un abuso para nosotros, porque usted ve, no hay una clausura, no hay un documento, una resolución, no hay nada. Se metieron, cerraron por dentro y ya, chao, nadie habla. ¿Por qué? El motivo no sabemos el por qué, no nos dan una razón. La última reunión con la alcaldesa, ella dijo, yo no voy a cerrar el mercado, nosotros nos vamos a adecuar, vamos a mejorar, ok, tenemos cosas que mejorar. La vez pasada, Fátima, Pedro, conversamos nosotros en vivo con la alcaldesa Cintia Loaiza y el cierre del mercado de González Prada, el cierre del mercado número dos, se debió a temas de seguridad. Techo, piso, cables secuestros. Exacto. ¿Esta ha sido la razón? ¿La remodelación es urgente? No, lo que nosotros tenemos ya es un trabajo del año pasado de 43 cajas y las cajas para que habiliten también el área común, todo lo que tenga que ver con seguridad dentro del mercado, en lo cual nosotros le hemos hecho todos los documentos respondientes. A la municipalidad de Lima le hemos pedido permiso y nos han dado el permiso, también a Luz del Sur también nos dio permiso. ¿Ustedes saben cuál es la razón de este cierre? Bueno, es que hasta ahora no sabemos el cierre, porque hasta donde tenemos entendido, a la señora alcaldesa le gusta cerrar el mercado y bajo un argumento que dice que es bajo seguridad. Entonces nosotros queríamos anticiparnos siempre para que las cajas de luz ya estaban casi terminadas. Mátima, Pedro, no queda claro si es por un tema de seguridad, si es por un tema de cables expuestos, si es por un tema de pago, ¿qué es? Mira, cerrado el mercado. Intereses de la propia alcaldesa, todo es dinero, todo es dinero porque nos... ¿Qué es eso? Ella nos ha dicho que tenemos que pagar 6 mil soles de deuda. Ahora, eso no se... ¿Deuda de 6 mil? Por comerciante, 6 mil soles por puesto. Por comerciante. Por comerciante. Pero, ¿por qué? Si vas ahorita a la municipalidad, no tenemos deuda, porque no estamos inscritos, no estamos empadronados. El trabajo de la alcaldesa... No están empadronados, tienen 20 años. Nadie, nadie. No existimos, no existimos en la municipalidad. Increíble, ¿no? Con las gestiones anteriores, con el señor Sierra, con el señor Guamaní, con el señor Casasa. ¿Qué hicieron? Cada alcalde que se va, bueno, tiene su manera de trabajar. Yo te respondo esa pregunta. El último alcalde, el señor Giancarlo Casasa, él agarró y nos cobró 2019, 20, 21 y 22. Recuerden que hemos estado en pandemia 2020. Pero él nos cobró cuatro años y nos puso ahí un recibo de recojo de residuos sólidos. Correcto. Ahora, ¿la alcaldesa qué dice? Que le debemos cinco años atrás, que nosotros no hemos pagado. Pero escúchame, este, escúchame, Adolfo, si en el año 2007 el tribunal te dice a ti, tú, alcalde, en ese entonces el señor Sierra, usted administra, pero, ¿por qué no el señor Sierra no hizo los contratos? Entonces, no es culpa nuestra, señora, sí. Adolfo. Piense bien usted, ¿por qué no dice usted que le debemos cinco años? Y una pregunta que quiero hacer, a ver, para todas las personas y sobre todo los salvados. Buena pregunta. Ella dice que debemos pagar cinco años atrás. Hace cinco años ella no era alcaldesa. ¿Cómo le pago? Ok, ¿con qué argumento voy a pagar esos cinco años? Me permite que tenemos una pregunta del CDP. Adolfo, las preguntas que plantea esta comerciante, esta dirigente son muy importantes. Creo que la municipalidad tiene que aclarar, tiene que responder. Pero brevemente hablemos un poquito de lo que es la experiencia de ir a este mercado. Número uno es Urquillo. También he tenido oportunidad de ir varias veces. Uno llega, el mercado, por lo general, está limpio. Los accesos son abiertos y libres. Hay mucho orden en cada uno de estos comercios, estos negocios. Incluso hay quienes dicen que las cositas pueden estar un poquito más caras, pero van porque ese mercado les da la tranquilidad, la seguridad, la iluminación. Todo está señalizado. Entonces, por ese lado uno pensaría raro que haya un cierre de este tipo. Ahora, ¿están dispuestos a sentarse, a negociar con la alcaldesa, llegar a algún entendimiento, reconocer parte de alguna deuda o eso está cerrado? Pedro y Fátima nos están diciendo lo importante, lo emblemático, lo significativo que es este mercado para el turista, para el peruano. Número dos, ¿están dispuestos ustedes a sentarse con la alcaldesa, lo vais a conversar, a encontrar un punto de acuerdo? Exactamente, como dice usted, a conversar, porque en la última reunión es un monólogo, ella solo habla. No pregunta ni deja que nadie diga. Por eso, yo quisiera preguntarle a la señora alcaldesa, si ella dice que le debemos cinco años, ¿correcto? Pero señora Cintia, usted estaba en la alcaldía hace cinco años, porque yo recuerdo al señor Casasa, tengo mis recibos de pago. Esa es otra cosa. Entonces, lo que le debo, dígame usted, le debemos el dinero. Adolfo. Le mate la mano, ¿quién tiene su mercadería dentro ahorita? Eso, también. ¿Quién tiene su mercadería dentro? Sí. Adolfo. Adolfo, usted da productos predecibles. ¿Quién te vende pollo? Pollo, aves y toda mercadería fresca que tenemos que dar a los restaurantes. ¿Pollos? Sí. No, no le podemos sacar, no nos dicen nada. Y Adolfo, hay una cosa, este mercado recibe diariamente más de 100 turistas. Que decía Pedro. Que vienen acá a ver la calidad de productos que nosotros vendemos y no es posible que nos cierren las puertas de un momento u otro. Nosotros creemos que estamos ya a hacer arreglos en el mercado, pero ellas no nos dan las herramientas necesarias, los permisos para poder arreglar. Adolfo. Adolfo, administrado por el municipio. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos arreglar algo si no me permite que hay una pregunta de Zed Fátima? Sí, es que lo que pasa es que se escuchan hasta dos situaciones allí. Una, el compromiso de parte de los comerciantes de arreglar lo que tuviera allí que mejorarse. Pero por otro lado, se habla de una posible deuda, anunciada así desde la municipalidad. A lo que voy es que con estas teorías o ideas, lo que queda claro es que no hay una notificación adecuada para ellos, para que entiendan por qué se cerró el mercado, por qué no pueden hoy entrar a sacar sus productos. Y eso también abre otra situación, Adolfo. ¿Se les va a abrir en algún momento ya, quizás no para que vendan hoy, pero al menos para que pongan a buen recaudo sus productos perecibles, que es una situación preocupante para ellos como comerciantes también? Tu resumen es perfecto, Fátima, porque se habla de una teoría de seguridad que no se ha podido arreglar, un tema de deuda, pero en sí, a las finales no hay ningún comunicado municipal, acá no hay ningún vocero del municipio para que nos pueda decir cuándo van a sacar ustedes su mercadería. Se los han dicho. Hace como media hora vino el subgerente, el señor Gómez Baca, y dijo que de dos en dos van a entrar a sacar su mercadería, ya, hasta ahí. Pero tú conoces el mercado, Adolfo, y ustedes también, y todo el mundo lo conoce porque ustedes siempre vienen. Este mercado tiene techo, piso, todo. Por algo vienen todos los días los turistas acá. Entonces, si nos falta una central de emergencia, correcto, eso se puede trabajar. Pero para eso tienes que darme el permiso primero. ¿Cómo lo vamos a dejar? ¿A dónde lo voy a conectar? Muchas gracias, señores. Vamos a esperar, como siempre hacemos en Fátima Pedro, la comunicación oficial de parte del municipio de Surquío para saber las razones y cuando estos señores puedan sacar su mercadería o puedan empezar a trabajar nuevamente. Adelante con los señores. Imaginamos, Adolfo, que hay razones claras, concretas y que el municipio las va a comunicar. Porque aquí se está afectando no solamente a los vendedores, también a los caseros que hoy, martes, día feriado, iban a ir en familia a hacer la compra de la semana y todo esto se ha paralizado. Incluso los comerciantes han reunido mercadería para venderla hoy con la expectativa de una venta importante y no se puede afectar a tantas familias. Muy bien, Adolfo, ojalá que se comunique contigo el municipio. De pronto contigo hacemos el enlace para saber finalmente cuándo termina esta situación. Muchísimas gracias. Muy bien.